¿Qué estás jugando? Tetris Eso es Pac-Man, no Tetris Ay, no te hagas el boludo En serio, eso no es No voy a pasar por esto de nuevo Ya tuvimos esta conversación y me basta con lo que pasó la última vez ¿Qué jugas? Space Invaders Eso no es... ¿Papá? Y tenía razón, eso no era Space Invaders Había invasores alienígenas y me estaban atacando Eso califique como Space Invaders El punto es que ese juego no es Tetris Ni siquiera viene con la musiquita Eso tiene una explicación completamente racional Tetris fue desarrollado por un diseñador ruso Durante la época del comunismo totalitario Y cuando vieron que el juego era exitoso Decidieron exportarlo a otros países Pero sin la música para evitar represalias de un gobierno Que se opone al libre intercambio nacional de bienes y ganancias personales Estás jugando Pac-Man Ay, anda a hincharle las bolas a alguien más con eso Eso es Pac-Man, no Tetris Me tenés repodrido con tu fucking Pac-Man ¿Sabes lo que voy a hacer con tu fucking Pac-Man? Voy a agarrar tu fucking Pac-Man y te lo voy a meter por el... ¿Torreta? Torreta No phone, no phone I just want to be alone today No phone, no phone No phone, no phone Muy bien Oscar, creo que con esto podemos decir que ya aprendiste tu lección No siento mi columna Levantate y no exageres En serio, no sentir columna dolor Levantate y saco la torreta Muy bien, ya estoy mejor Ahora tenemos que hablar de la situación de tu asistente Eh, sí, ¿cómo está Ricardo? Sebastián Eso dije, Manuel Te... Los doctores dijeron que está bien pero tiene que pasar por cirugía primero Muy bien enfermera, estoy listo, ¿ya anestesió el paciente? Sí, ya lo está doctor Bien, empezaré por hacer una incisión en el pecho Ah, ¿enfermera está segura que anestesió al paciente? La máquina dice que sí, doctor Muy bien, entonces continuemos por abajo Ay, mi abdomen Señor, usted ya ha sido anestesiado, por favor guarde silencio Me estoy muriendo, cerebro de supositorio Enfermera, trégame el manual de la máquina de anestesia Y es por eso que ahora debo asignarte un supervisor Ah, jefe, yo ya tengo un supervisor ¿Te asignaron un supervisor sin mi supervisión? No, 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 jefe Usted es mi supervisor Entonces, si soy su supervisor y soy su jefe tendría que hacer dos cosas al mismo tiempo porque es un trabajo pero también un trabajo ¡Corran! ¡Corran por sus vidas! ¡No nos pagan lo suficiente para esto! Esos lobos tienen copyright ¡Voy a demandarlos! No me confundas con lógica El punto es que vas a tener un nuevo supervisor Y aquí está ¿Por qué camina tan lento? No tengo idea Buenas tardes, señor Oscar, te presento a tu nuevo supervisor Eh... ¿Cuál era tu nombre? Me llamo... Vladimir ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué fue qué? ¿A la musiquita diabólica? ¿Los rayos y truenos? ¿La toma dramática de cerca estilo Alien el octavo pasajero? Oscar, estás siendo muy paranoico Ahora, si me disculpan, tengo deberes que atender ¡No, espere! ¡No me dejes solo con el tipo diabólico! Oscar, no hay nada de diabólico en el señor Vladimir Sí, Oscar... Me aseguraré de cuidar de ti ¡No, espere! Muy bien, eso definitivamente fue una risa diabólica Él solo está contento de verte, deja de ser exagerado ¡Su voz tenía reverberación! ¡Las voces de las personas normales no tienen reverberación! ¿Por qué todo esto me pasa a mí? Muy bien, no hay problema Él es solo un hombre ¡No hay nada de que temer! ¿A dónde carajo se fue ahora? No me asustaste, solo me sorprendiste Lo que vos digas Tal vez vos pensás que yo te tengo miedo Pero te tengo noticias Tú no me asustas Lástima Ah, por cierto Oscar Tengo una última cosa que decirte ¿Qué cosa? Sufrirás un eterno tormento repleto de sufrimiento y agonía Y te bañarás en tu propia sangre ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Mi amor Son en momentos como estos que desearía tener a Juan Ignacio a mi lado ¡Se llama Sebastián! Ah, cierto ¿Cómo estará ahora? Muy bien Enfermera ¿Está conectada la máquina? Sí, doctor ¿Tiene la luz en verde? Correcto, doctor Correcto, entonces prosigamos Carajo, las instrucciones están en chino Alguien mateme Señor, cierra la boca Enfermera, tráigame la ambulancia, quiero hablar con el proveedor ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! El recorrido del cuello No, vamos a hablar con elativo ¡Nos vemos! El informe de los comos Milagros ¡Nos vemos! No, vamos a hablar con la clave